Corazón 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a saludar cordialmente a toda la raza que está viendo directamente desde nuestra página oficial de Facebook, Los Soberanos. Para la amiga Jennifer Chiromi, el saludo cordial con mucho cariño. Para el amigo Francisco García, el saludo cordial. Para la amiga Sonrisa Conqueta Feliz, el saludo. Para la amiga Adaluz Villanueva Estrada, el saludo cordial. Para la Suni Gutiérrez, Roselia Santiago, saluditos cordiales. Para Ruth Vicente de Toledo, el saludo cordial. Lili Gallegos, el saludo. Desde Almoloya, Guacaca. Para la amiga Montserrata, Pinaí Orozco. Para Medel, Tamañero. Los amigos de gestoría vehicular del mismo. Allí en Cuchitán, Guajaca, el saludo cordial. Para mi amigo Jorge Gutiérrez. Tenemos saludos especiales para la señora Claudia Gutiérrez, de parte de su hijo. Con mucho cariño y mucho amor para la señora Claudia Gutiérrez. Ahí para mi amigo Josué López Escobar, el saludo cordial con mucho cariño. Ahí el saludo con mucho, mucho cariño. Para mi amigo Dario Paredes. Saludos, saludos Dario. Ahí el saludo cordial con mucho cariño. - ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya te ganaron! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si otro día en un corazón recordado que más de la quiebra col adventure para prohéroe para disfrutar, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!